FEDINAND PORCHE Fallece Ferdinand Piech, el legendario líder de Volkswagen. Nieto del reconocido Ferdinand Porsche, el Dr. Piech fue un apasionado de los autos y gracias a su tenacidad y un fuerte carácter forjado desde su infancia, se convirtió en el líder del grupo Volkswagen en una época que la marca alemana parecía estaba destinada a desaparecer. Piech no solo rescató, sino convirtió a Volkswagen en uno de los grupos automotrices más importantes del mundo. Ferdinand Piech nació en Viena en 1937. En su niñez parecía tímido y hasta un poco retraído. Ferdinand Piech, incluso dentro del clan Porsche Piech, lo apodaron Burli, término usado para señalar a un niño sin talento. Ante tal situación, su madre, una mujer muy estricta y de carácter casi militar, envió a Ferdinand Piech a un internado endurecedor, el cual, incluso el mismo Piech en su autobiografía, describe como la época oscura de su educación. De esa experiencia, forjó una de sus frases por las que sería reconocido, mucho es posible haciéndolo solo, porque uno no se puede confiar de nadie. Ferdinand Piech se graduó como ingeniero mecánico y empezó su formación profesional en la compañía Porsche. Aquí consiguió uno de sus primeros éxitos con reconocimiento a nivel mundial. Piech desarrolló el legendario Porsche 917, ganador y leyenda de las 24 horas de Le Mans. Paradójicamente, su familia le negó la posibilidad de convertirse en el director de Porsche. El entonces presidente de la empresa, Ferri Porsche, argumentó que no aceptaría a nadie que no fuera portador del apellido Porsche. Este hecho, en 1972, orilló a pie a unirse a Audi, una marca que en ese entonces era conocida por fabricar autos aburridos y para jubilados. Aquí se le puede acreditar el nacimiento del sistema 4 y múltiples éxitos en competencias de rally y de modelos como el Audi 100, lo cual lo llevó a ocupar la máxima silla ejecutiva de la empresa. Veinte años más tarde, en 1993, Ferdinand Piech asume el cargo como máximo jefe en Volkswagen. A su llegada, la marca estaba al punto de la quiebra y tomó muchas medidas polémicas y agresivas que en su momento fueron criticadas, pero que finalmente salvaron a la compañía. Por ejemplo, despidió a un gran número de altos ejecutivos. Inició la llamada estrategia de plataforma en la que los diferentes modelos de la marca comparten la misma base y que hoy, por cierto, continúa ahora con la plataforma MQB. El éxito de sus estrategias empezó a dar frutos y en poco tiempo, Volkswagen pasó a ser una empresa saludable económicamente hablando. Para 2009, Ferdinand Piech obtiene una dulce venganza, pues después de muchos rumores de que Porsche compraría Volkswagen, Ferdinand Piech logra revertir la situación y termina comprando a la legendaria marca Porsche, lo cual se consolidó en el 2012. El alguna vez despreciado y llamado Burley, al fin tomó revancha. Volkswagen también tomó el control de otras emblemáticas marcas como Bugatti, Lamborghini y Bentley y otras más populares como Seat. En este nuevo siglo, Volkswagen fabrica todo tipo de vehículos para todo el mundo y está consolidado como uno de los grupos automotrices más fuertes del planeta. Parte de su vida profesional también estuvo envuelta de escándalos, pero ninguno pudo derribarlo. Algunos que ocuparon los encabezados de los medios fueron el escándalo de espionaje sobre José Ignacio López, a quien trajo de General Motors y que fue descubierto con documentos confidenciales, ni los casos de corrupción relacionados a fiestas sexuales y viajes de lujo de los miembros del comité de la empresa. Para el 2014, Piech está en la cima de su poder. Por primera vez, el grupo Volkswagen vende más de 10 millones de coches en el mundo y las ventas anuales ascienden a 200 mil millones de euros y los ingresos de la compañía llegan a los 12 mil millones de euros. Pero Piech no se conforma y quiere más, pues busca superar al líder mundial Toyota para así convertir a Volkswagen en el número uno del mundo. En marzo de 2015, comienza una lucha final de poder entre Piech y quien fuera uno de sus protegidos, Martin Winterkorn. Al igual que Piech, Winterkorn es un técnico muy capaz pero también un hombre al que le gusta el poder. Piech pierde la lucha del poder contra Winterkorn, quien tiene más simpatizantes en la junta de supervisión. Y así, el 25 de abril de 2015, Piech dimite como presidente del consejo de Volkswagen. Curiosamente, meses después, estalla el escándalo por emisiones de diésel que aún sigue aquejando a Volkswagen, en donde los fiscales alemanes sospechaban que Piech tuvo conocimiento de este fraude. La historia del profesor Dr. Ferdinand Piech terminó el pasado 26 de agosto a los 82 años. Ferdinand Piech es considerado un héroe y un hito en la historia de la industria automotriz y del automovilismo deportivo, pero principalmente del grupo Volkswagen. Si te gustó este video, suscríbete y activa la campana para que no te pierdas ninguno de nuestros estrenos.